Tenemos una nueva promoción gracias a nuestros amigos de Binance con la cual te puedes llevar hasta 60 dólares en BNB totalmente gratis únicamente por realizar 4 misiones. Para acceder a esta promoción como siempre tendrás el link de registro abajo en la descripción del vídeo y básicamente debemos cumplir estas 4 tareas aunque tenemos una extra para llevarnos 10 dólares también extra. Vamos a la primera misión y debemos invitar a nuestros amigos a unirse a Binance, tendrás aquí tu enlace de invitación y por cada uno de ellos que se registre correctamente te vas a llevar 4 dólares. Tenemos un total de 10 amigos que podemos invitar por lo tanto nos van a dar 40 dólares en BNB por invitar a 10 amigos. La misión número 2 nos va a otorgar 3 dólares gratis únicamente por comprar con una tarjeta bancaria dentro de Binance. Debemos comprar un mínimo de 10 dólares en cualquier criptomoneda. Para poder comprar directamente con tarjeta de crédito o débito tenemos aquí la pestaña de comprar criptos, accedemos a esta opción y aquí nos va a indicar diferentes opciones para poder comprar las criptomonedas que nosotros queramos. Ya nos indica que los métodos de pago compatibles son Visa, Mastercard y muchas otras opciones. En este caso debemos hacerlo a través de tarjeta de crédito o débito. La misión número 3 nos va a regalar 5 dólares en BNB únicamente por efectuar una operación en Spot. Para poder acceder a esta opción simplemente vamos a esta opción de trading y aquí tenemos Spot y a continuación hacemos una operación con las criptomonedas que nosotros queramos. Esta operación debe ser de un mínimo también de 10 dólares en cualquier criptomoneda, no nos indican que deba ser ninguna en específico y nos van a dar 5 dólares totalmente gratis en BNB. Básicamente debemos tener alguna criptomoneda, en este caso yo tengo USDT, el dólar estable y si quisiera comprar cualquier criptomoneda simplemente la selecciono, introduzco la cantidad que quiero comprar, debe ser un mínimo de 10 dólares, le daríamos a comprar y en cuanto se ejecute la orden ya estaremos recibiendo estos 5 dólares. A continuación la última misión que tenemos es de 2 dólares por descubrir las mejores herramientas de criptomonedas de Binance. Debes leer el artículo sobre 10 principales herramientas de criptomonedas de Binance, aprende sobre servicios de Binance y llévate 2 dólares gratis en BNB. Esto es la sección de Learn and Earn, aprende y gana, simplemente clicas en la opción y vas siguiendo los pasos. Por último tenemos también los 10 dólares extra, estos 10 dólares extra nos los vamos a llevar si cumplimos y desbloqueamos todas las misiones. Realmente es bastante sencillo participar, tienes aquí los términos y condiciones pero en cualquier caso si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia por favor házmelo saber abajo en la caja de comentario o también tienes nuestro canal y grupo de Telegram en los cuales te vamos compartiendo todo tipo de promociones antes de realizar los vídeos. Tenemos aquí este vídeo que subimos hace muy pocos días el cual es top 5 airdrops para octubre. Te animo a que le des un vistazo porque tenemos aquí oportunidades muy buenas sin ningún tipo de inversión y también sin KIC y además tenemos muchas otras promociones para llevarnos criptomonedas totalmente gratis únicamente por realizar tareas como las que acabas de ver en este vídeo. Poco más que añadir, esto era un vídeo rápido para aprovechar esta oportunidad ya que finaliza el próximo día 16 de octubre. Te animo a que crees la cuenta en Binance, tendrás todos los links abajo en la descripción del vídeo. Tenemos también un vídeo review en el cual te explicamos cómo crear tu cuenta en Binance paso a paso pero una vez más si tienes dudas por favor házmelo saber abajo en la caja de comentarios. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así como siempre te animo a que te dejes un buen like y te suscribas. No te cuesta nada y a nosotros de verdad que nos ayuda muchísimo para seguir creando y compartiendo este contenido con toda la comunidad. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!